Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 5 de septiembre, y estamos en la semana 23 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Lucas 6, del 6 al 11. De nuevo la tensión en torno al cumplimiento del sábado. Esta vez no por las espigas que comían por el campo, como se narraba el pasado sábado, sino por una curación hecha en la sinagoga precisamente en un sábado. Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre. El enfermo con el brazo paralizado no le dice nada, pero se debía leer en su cara la súplica. Los fariseos están al acecho para ver qué hará Jesús. Y Jesús sabía lo que pensaban y primero les provoca con su pregunta, que está permitido en sábado. No contestaron. Entonces Jesús, echando una mirada a todos, Lucas no dice como Marcos que esta mirada estuvo llena de ira y de tristeza, curó al buen hombre. La reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos. En lugar de alabar a Dios, furiosos. El signo nos habla, por tanto, del perdón a quien se ha olvidado de Dios, a quien ha rechazado su salvación. Es un pecado grave, pues Jesús mismo habla de salvarlo o dejarlo morir. Para curarse sólo necesita una cosa, extender su brazo. Si te has olvidado de Dios o te has alejado, Él te invita hoy a reencontrarlo y te explica cómo extiende el brazo para ayudar al otro. Extiende el brazo para ayudar al necesitado. Extiéndelo para recibir la comunión. Extiéndelo para orar. Extiende. Abre tu mano. Y Dios te llenará de gracia. Dios te llenará de paz. En fin, es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si Él, ese día, acumulara sus gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces inventadas por las varias escuelas que por el espíritu de fe, que debe impregnar la vivencia de este día. No se podrá trabajar en sábado y, por tanto, no habrá que hacer curas médicas, a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una palabra de curación es trabajar. El recoger unas espigas y comer unos granos al pasear por el campo es un trabajo equiparable a la siega. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado convirtiéndolo en día de preocupación casuística en vez de un día de libertad. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. Las normas están muy bien y son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hay instituciones muy válidas y llenas de espíritu. El domingo cristiano, la celebración de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, realidades que tienen importancia para la vida de fe y que necesitan, dado su carácter de comunitarias, unas normas para su realización. Pero no se tenían que haber rodeado en la historia de normas tan estrictas y minuciosas que a veces ahogan la alegría de su celebración. En vez de esponjar el ánimo y alegrarse con Dios y dedicarle una alabanza sentida y celebrar su comida pascual en el día consagrado a él, a veces nos hemos limitado a crear un clima de mero cumplimiento exterior. Lo mismo pasa con la relación entre el culto, la celebración de la sinagoga en sábado, y la caridad fraterna. ¿Puedo curar a este buen hombre? Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la sinagoga porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y por el tono del relato se nota claramente que da prioridad a la persona que a la institución. Los cristianos debemos rezar y celebrar la Eucaristía en domingo y a la vez precisamente ese día nos deberíamos mostrar fraternos y sanantes con detalles de caridad y buen corazón, con las normas cercanas que aunque no nos lo pidan, ya sabemos que necesitan nuestro interés y nuestro cariño. Hoy celebra la iglesia la memoria de Santa Teresa de Calcuta. Muchos todavía solemos decirle Madre Teresa. Así era conocida. Nacida en Escopie, actualmente que pertenece a Macedonia del Norte el 26 de agosto de 1910 y fallecida en Calcuta el 5 de septiembre de 1997. De nombre secular se llamaba Agnes, o sea Inés, Agnes Gonza Bojasiu, también conocida como Santa Teresa de Calcuta o Madre Teresa de Calcuta. Fue una monja católica de origen albanés naturalizada india que fundó la congregación de las misioneras de la caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal. El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo 4 de septiembre del 2016. Agnes descubrió su vocación desde temprana edad y para 1928 ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a Teresa en referencia a la santa patrona de los misioneros. Teresa de Lisier, si bien dedicó los siguientes 20 años a enseñar en el convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres y personas que no tenían hogar. En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos. En parte por el documental y libro que se le dedicó, obtuvo el premio Nobel de la paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Rana, en 1980 por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones. Sin embargo, afrontó también una serie de críticas. En 2010, en el centenario de su nacimiento, fue homenajeada alrededor del mundo y su trabajo elogiado por la presidenta india Pratiba Patil. Bueno, sería muy largo hablar, pues eso, largo y tendido de la obra de Madre Teresa. Cualquier buscador, pues encontraremos sin duda alguna una biografía mucho más amplia que habla de, sobre todo, de su labor de atención a los más pobres, no desatendiendo la adoración y la oración, ¿no? Primero, ¿no? Llenarse de Dios para dar a Dios a los demás. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Teresa de Calcuta. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.